Bueno, pues lo que le puedo decir es que esto es finalmente histórico. Estoy con Gerardo Macías, Coordinador de Comunicación Social de la SCT aquí en Michoacán. Y Gerardo, pues esto lo soñamos desde hace muchos años, ¿no? Efectivamente, doctor. Y bueno, finalmente estamos viendo ya cristalizada una primera etapa de una vialidad mucho muy importante para Morelia y para todos los habitantes de la zona sur, precisamente de esta capital, ¿no? Estamos en este momento recorriendo 400... son exactamente 405 metros. Es correcto, doctor. Son 405 metros los que constituyen esta obra, el túnel 1. Y que, desde luego, bueno, pues ahorita lo que vamos a observar va a ser la luz del otro lado del túnel. Estamos accesando, valga la redundancia, por el lado sur y vamos a ver la apertura del lado norte. O sea, vamos a ver en unos minutos la apertura del lado norte. O sea, yo recuerdo, creo que cuando usted llegué a hacer algunos viajes en la época de la construcción de la autopista siglo XXI, y realmente es apasionante ver cómo se va realizando el trabajo, bueno, de los camineros, de los ingenieros, de los trabajadores, ¿no? Efectivamente, doctor. Es apasionante todo esto y, como bien dice usted, tantas aventuras, tantas emociones que pasamos con usted, que nos hicieron el favor de acompañarnos durante la construcción de aquella hermosa autopista. Y, bueno, ahora continuamos y qué bueno que tengamos la oportunidad de nuevamente vivir esta emoción de la apertura de este túnel 1 del ramal Camelinas. ¿Tiene usted algunas especificaciones así generales de este túnel? Mire, doctor, lo que ahorita enseguida me gustaría más bien que le dieran las especificaciones técnicas por parte de los ingenieros, que sería más interesante, pero sí lo que tenemos, bueno, pues que mucho va a aliviar al tránsito que tan pesado se nos pone en horas pico, y ya no nada más en horas pico, en todas horas, para el subir y bajar de todos estos ciudadanos que tenemos acá en la parte sur de Morelia, ¿no? Y ha sido también en su momento, pues, mucha presión el tema, pues, de algún tipo de organizaciones, ¿no? Que de una u otra manera, después de años y años y años, esta obra se ve concluida. Afortunadamente, doctor, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja con todos y cada uno de los permisos necesarios. Son instrucciones del señor secretario que todas las obras que lleva a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no nada más en el Estado, sino a nivel nacional, tengan y cumplan puntualmente con todos los requisitos en materia ambiental, en materia técnica, en materia de calidad. Entonces, esta obra, desde luego, no es la excepción, y como precisamente ustedes los medios están constatando, tanto la calidad como la seguridad de todas y cada una de estas obras, ¿no? Sí, a eso iba precisamente. Vaya, ustedes no permitirían, finalmente, una situación de inseguridad para, bueno, los que estamos en este momento aquí adentro y para la gente que en su momento vaya a utilizar este túnel. Es correcto, doctor, como ustedes han visto también, nuevamente me quiero insistir en este punto, desde que iniciamos ahorita con ustedes este recorrido, ha visto la seguridad con que la misma gente de la empresa, por parte de seguridad interna de la concesionaria, nos han estado proporcionando para acceder sin ningún problema y con toda seguridad. Estoy viendo incluso aquí una ambulancia. Es correcto, doctor, es correcto. Es correcto, efectivamente quisimos que hubiera en esta ocasión adicionalmente, que normalmente la tiene la empresa, una ambulancia adicional, precisamente porque veníamos con ustedes y tratar de que, obviamente no porque vaya a suceder nada, sino al contrario, para que no suceda nada, cualquier medida de seguridad es poca cuando de seguridad se trata, ¿no? Bueno, hemos visto también, obviamente, el equipo que nos han proporcionado, casco, chalecos para reconocimiento, también hemos dejado una identificación en la entrada. Es correcto, doctor, luego mucha gente pudiera decir, bueno, ¿el chaleco de qué te sirve? El chaleco sirve de mucho, doctor, el chaleco es para que te encuentren, para que te vean, para que te vean tanto los trabajadores, las máquinas o en un momento dado se te encuentre rápidamente. Como podrá ver, son chalecos reflejantes. El casco, bueno, el casco también es cualquier piedrita que pudiera caer, o nos pudiera ocasionar algún pequeño daño, que afortunadamente no, esperemos que no suceda. Pero sí, efectivamente son medidas de seguridad muy importantes que todos debemos de cumplir. ¿Todavía esto se va a remover hacia abajo, supongo, no? Desde luego que sí, doctor, como podrá observar, ¿dónde viene el nivel? Ajá, entonces todo esto se va a mover hacia abajo para conformar ya lo que sería el piso de esta obra. ¿Cuándo se calcula que esto pudiera estar ya siendo utilizado por la ciudadanía? Ajá, consideramos que para el próximo año, así como están las cosas, seguramente, doctor, para finales del primer semestre del 2017, pudiéramos ya estar concluyendo esta obra. ¿No hay problema de recursos? ¿Todo está comprometido, todo está etiquetado? Hasta ahorita no tenemos problemas de recursos, esperemos que las cosas así continúen y, mientras tanto, bueno, pues, seguimos trabajando y, como podrán ahorita observar, el trabajo que se va a realizar, que es un trabajo mucho muy interesante, donde culmina la primera etapa de este importante túnel 1 del ramal Camevelinas. Muy bien, bueno, pues, hemos escuchado a Gerardo Macías, coordinador de comunicación social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en Morelia. Se va a empezar allá enfrente a trabajar una máquina y se va a tirar precisamente esa parte del túnel y vamos a ver la luz, es decir, vamos a ver la otra parte del túnel. En unos minutos se va a abrir todo esto. Plaza Morelia y la avenida Echanove, que tiene un sentido norte a sur, entre la Universidad de Morelia, si no mal recuerdo, y la secundaria técnica número 77. La luz del túnel, el agujero, se puede observar en este momento aún mayor, ya después de las primeras imágenes que usted pudo observar, de lo que está sucediendo este día, que pues es histórico para muchos, 11.40 de la mañana, tiempo del Centro de México, cuando se está concluyendo una, bueno, no concluyendo, pero se está llegando a un punto muy importante de esta obra que durante muchísimos, muchísimos años se luchó, se peleó, durante muchísimos años hubo una gran controversia. Hoy al menos podemos observar parte de la tecnología que se está utilizando y se alcanza a ver, insisto, la luz del otro lado del túnel. La máquina sigue perforando, Nos hablan de que alrededor de media hora todavía va a terminar este trabajo. Hay otra máquina que está quitando la tierra del otro lado y pues se habla de que en una media hora vamos a poder estar libres, va a estar libre ese espacio para poder estar en total acceso al otro lado. Oiga, ¿usted sabe cómo se llama esta máquina que se está utilizando? Excavadora, retroexcavadora. Es una retroexcavadora, esta que estamos viendo de este lado. ¿Y la del otro lado? También una retroexcavadora, pero tiene el bote y este tiene la... ¿Tiene como una especie de mano? Sí, una mano, un bote. ¿Se llama bote? Sí, para sacar la tierra. Oiga, ¿y usted qué ha estado? Usted, bueno, obviamente trabaja aquí. Platíqueme, me imagino que emocionado al ver todo esto, ¿no? Sí, me siento muy contento. ¿Cuánto tiempo trabajando usted aquí? Como año y medio, más o menos. ¿Las funciones de usted cuáles han sido? El operador de la bomba de lanzado, se lanza. ¿Bomba de lanzado? ¿Qué es eso? Es una bomba que viene la olla de concreto y la tira a la olla y luego el lanzador ya lanza con unas mangueras. Entonces es un equipo obviamente muy especializado. Sí, es especializado. ¿Usted qué estudió para poder manejar eso? Nada más, pura práctica. Ah, pura práctica. Sí, nada más. ¿Usted es de Morelia o desde qué parte? Yo soy de Chiapas. ¿De Chiapas? ¿Y qué anda haciendo por acá? Bueno, trabajando. ¿Cuándo? Sí, casi sigo a la compañía y me llevan a donde va la compañía. ¿Y aquí dónde vive? Este, en un campamento. No tienen un campamento en Jesús del Monte. ¿Y cada cuándo va a ver a su familia? Este, cada dos meses nos dan tres días de salida. Cada dos meses, tres días de salida. Entonces, ahorita lo que está haciendo esta retroexcavadora, exactamente qué es, ¿cómo se llama técnicamente? Está picando, está picando con la pica y la otra excavadora está sacando la tierra, pero con el bote, porque es un bote que está jalando con una mano de chango. Y se puede, o sea, quiero pensar que mientras una pica, la otra saca la tierra entonces para el otro lado. Sí, del otro lado está sacando la tierra que se está cayendo y la otra lo está sacando, lo está jalando y esta lo está empujando para aquel lado. ¿Cuántos túneles ha hecho usted? Por lo menos dos, dos túneles con este. Este es el segundo, ¿el primero dónde fue? En México, en la supervía en México. ¿Eso dónde queda? Primero en el DF, se hizo una supervía y pasan camiones por abajo, carros, doble fila, doble túnel, uno de ida y uno de regreso. Oh ya, y este, ¿cuál digamos ha sido para usted más complicado realizar el de Ciudad de México o este? Pues este es más complicado porque llevó marcos de fierro todo porque el terreno estaba muy falso y llevó marcos y es más, cuesta más trabajo hacerlo, poner los marcos y todo. Y allá en México no llevó marcos, nada más iba lanzado con fibra y así nos íbamos, lo concluimos casi en un año. Lo que hicimos este, hicimos dos en un año. ¿Usted cuándo llegó aquí? El 9 de marzo del año pasado. ¿Desde el 9 de marzo de 2015 está entonces aquí trabajando? Sí, sí, así es. Vaya, ¿y cuándo se supone que va usted a regresar con su familia? ¿Qué le han dicho? ¿O qué sabe usted? Ahorita en las vacaciones, el 24 de diciembre. Ajá, ¿y esto cuándo estará terminado? Este, según que en mayo. En mayo. En el próximo año. Oiga, ¿y se gana bien? Más o menos, pero sí se gana algo. Y bueno, pues, ¿cuál es su nombre? Este, me dicen Johnny. ¿Johnny? Johnny. ¿Johnny, y cómo se llama? Concepción Pérez, Mazariegos. Muy bien, le agradezco mucho, Johnny. Gracias, cuídese. Bueno, pues hemos escuchado de parte de alguien que ha estado aquí en la construcción desde el 14 de marzo de 1915, trabajando, cuando vemos a esta retroexcovadora, pues prácticamente, yo creo que la mitad de la tierra la han estado ya sacando. Alcanzo a ver unos cascos del otro lado, donde yo me encuentro también de la gente que observa cómo se está realizando este trabajo. Una máquina retroexcavadora que está picando, y la otra que es como una mano que está precisamente sacando la tierra. Ay, caray, qué orgullo, sinceramente es eso. Orgullo de que estén ustedes haciendo esto. ¿Usted qué siente? No, pues estoy contentísimo. Ya varios años de lucha contra las personas que están en contra, creo que ahorita lo estamos culminando. Estamos ante una obra de una necesidad impresionante para la ciudad, para el estado, y desde luego para la zona sur. Alguien por ahí, allá atrás, de pronto me decía, es que imagínense, hay túneles en Ciudad de México, en Querétaro, en muchas partes, y aquí pues no se podía hacer nada, y pues toda la seguridad. Estamos exactamente, usted lo acaba de comentar, está en la Ciudad de México, tiene no sé cuántos miles de kilómetros de túneles del metro, y es una zona sísmica. Desde luego que se pueden hacer las cosas. Tenemos la ingeniería. Algo que no sabe la gente, y las personas, perdón, es de que las personas que estuvieron al frente de este túnel, aunque son de una empresa que viene de México, están, y son de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tanto el gerente del proyecto, como el encargado de toda la obra, el ingeniero Omar y el ingeniero Dagoberto. Digo, eso para mí es todavía más orgullo, que michoacanos sean los que están haciendo esta obra. Y justo el júbilo, si quieres voltear, Michael, desde allá, el júbilo de los trabajadores, después de que se ve la luz. Claro, claro, yo creo que es lo que esperábamos todos los habitantes, todos los ciudadanos de aquí, de Morelia. Es una obra necesaria, es una obra que nos va a abrir las puertas, y que no nada más es de los morelianos, es de los michoacanos. Entonces, mucha gente que viene de tierra caliente, que tiene necesidad de pasar a otro lado, pues ya no van a tener que atravesar toda la ciudad para hacerlo, por todo el libramiento sur van a poder salir. Yo creo que nos podemos ir por este lado, hay algunas indicaciones, estamos observando la luz precisamente del otro lado, y yo sigo pensando, esto es muy emotivo, de observar una cosa de este tipo. Lo dejo, muchas gracias. Gracias a usted, doctor, muy amable. Muy amable, ¿cuál es su nombre? Alfonso Cervantes Soto, presidente de Morelia Unida. Gracias, gracias don Alfonso. Bueno, pues escuchamos a don Alfonso, y vamos ahora a ir circulando con orden dos a la vez. Supongo que el maicote ya está por ahí adelante. Gracias, felicidades, felicidades. Bueno, pues vamos a intentar cruzar. Vemos muchos teléfonos celulares que están ahorita precisamente, nos piden cuidados con las piedras, porque obviamente realmente hay poca iluminación. Bueno, pues aquí me encontré con el maicote, justo. Y bueno, pues los gritos que se escuchan del otro lado, insisto. Esto, y bueno, pues además estamos escuchando el mariachi allá afuera. O sea, toda una fiesta, esta tarde, estamos ya cruzando. Y estamos llegando precisamente a esta, al otro lado. Peyton es un perrito que anda también por aquí. Y bueno, pues esto ya es una realidad. Y el mariachi, pues interpretando el son de la negra. Nada de mis pesares, aunque se va mejorando a todos y les que sí. Pero no te les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo querando. Y bueno, pues esto ya es una realidad. 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 Y bueno, pues esto ya está. ¡Gracias! Hasta cantando Sí, pues, estoy muy contento Sí, o sea, todo el mundo está contento, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contento Bueno, no sé, ahorita vamos a platicar Claro, claro Bueno, pues usted ya escuchó también Cantando La Negra IM Noticias ¡Gracias!